Soy Teresa Sancho y trabajo en una iniciativa que trata de poner en práctica los principios de la soberanía alimentaria. Esta iniciativa se llama SNETIC, es una cooperativa mixta, sin ánimo de lucro, de lácteos. Está formada por personas productoras y consumidoras y trabajamos colectivamente basándonos en tres valores. La ética, la transparencia y la confianza. En SNETIC contribuimos al desarrollo sostenible en cada una de las partes de la cadena. En la producción lo que hemos hecho es buscar caseríos de pequeño o mediano tamaño, con producciones ligadas a la naturaleza lo más posible y luego hemos retirado el uso de transgénicos en el pienso para el ganado. En la elaboración no utilizamos aditivos químicos, los envases que usamos son reutilizables, siempre que podemos, de cristal, y además el suero lo aprovechamos para alimentación de ganado también. Y en la comercialización lo que hacemos es que sea lo más directa y local posible, de forma que no tengamos que hacer kilómetros innecesarios en lo que sería el transporte de alimentos. Realizaría mi llamada de socorro a la población en general, porque cada vez que comemos, todos los días, lo que estamos haciendo es una elección. Podemos elegir entre dos modelos. Un modelo que destruye la naturaleza, que acaba con los recursos, que explota personas y que enriquece a una minoría. Otro modelo que lo que está haciendo es potenciar la sostenibilidad, dignificar al trabajo de las personas y generar reparto de la riqueza o justicia social. Entonces creo que lo más importante es que pensemos en que esas elecciones que hacemos, en que esa transformación parte de cada una de nosotras y que podemos llevarlas a cabo todos los días. El tono que le pondría la llamada sería de una canción que fuera fácilmente reconocible, ya que va a la población en general. Se me ocurre Get Up, Stand Up, de Bob Marley, porque es una canción reivindicativa que trata de animar a la gente a levantarse y a luchar por sus derechos. Y un derecho que deberíamos defender es el derecho a decidir cómo podemos alimentarnos y cómo debemos producir esos alimentos, lo que sería la soberanía alimentaria.